que es relevante sobre lo que también ha provocado una campaña informativa de desinformación. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional deja a los ciudadanos en la posibilidad de volver a los tiempos de Génaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, encargado de la Policía Federal Preventiva en el sexenio de Felipe Calderón. Pero escuchemos al ministro Arturo Saldívar, quien explica bien que no es inconstitucional que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional mientras cumpla tareas de seguridad pública. Vamos a verlo. Por tanto, si de acuerdo con la jurisprudencia interamericana la naturaleza civil o militar de una institución se define por sus objetivos y su entrenamiento, cabe concluir que el hecho de que el personal militar o de marina colabore en la Guardia Nacional e incluso lleve a cabo funciones de control, no desnaturaliza por sí misma su carácter civil. Para que la Guardia Nacional perdiera su naturaleza civil, sería necesario que la ley le otorgara objetivos de seguridad nacional y no de seguridad pública, así como que sus integrantes fueran entrenados para derrotar al enemigo o bien llevar a cabo en sus labores cotidianas tácticas o técnicas de combate propios de la guerra en lugar de tácticas de control policial. ¡Cosa!